La actividad del volcán Popocatéptil no solo ha sido sujeto de estudio, sino también elemento para incentivar la creatividad de los mexicanos, pues no solo bastó con la creación de la popochela, pues ahora se echó viral una playlist en Spotify preparada por si el volcán llegara a ser orupción. Y es que un usuario de TikTok, identificado como Elan Rodríguez, decidió ver con optimismo la inminente fase 3 de Don Goyo, que creó una lista de reproducción musical bajo el nombre Puebla, que hasta el momento ya cuenta con más de 700 me gusta y 25 canciones con temas como Besos de Ceniza de Timbiriche, Popocatéptil de Faye y Volcán de José José, etc. ¿Escucharías esta lista de reproducción? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!